Oye Epsilon, ¿ya te enteraste del nuevo chisme? ¿De qué? Pues de que el primo Freezer va a entrar a Dragon Ball Super otra vez Ah, sí, sí, ya había escuchado ¡Qué mala onda, ¿no? ¿Por qué lo meten a él y a nosotros no? ¡Somos mucho más poderosos! Eso que... ¡Tienes toda la boca atascada de razón, Kulin! ¿Cómo es posible que hayan metido a Freezer y a nosotros no? ¡Nada más por qué! ¿Por qué él es el famoso? ¿Por qué él es el que sale en Dragon Ball Super? ¡Uy, sí, soy Freezer! ¡Salvo en Dragon Ball Super! ¡Sí, eso no es cierto! ¡Por favor! Tenemos muchos más, más poderosos que él Pero nada más porque es el famoso lo sacan en Dragon Ball Super ¡Es injusto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Sí, yo también Yo también metí mi currículum y todo A mí me dijeron que el único requisito era transformarse en Golden Sí, a mí también me dijeron Oye, ¿te puedes transformar en Golden? Les dije, sí Yo me puedo transformar en Golden Les enseñé Y no sé si no les gustó ¿Qué onda? Pero metieron a Freezer a fin de cuentas O sea, ¿cómo se les ocurrió semejante? Bueno ¿Sabes qué? Mira, vamos a calmarnos, Kulin Ellos saben lo que hacen ¡Para qué me enojo! Digo, ¿para qué me enojo? No quiero estar como Broly Broly así se sintió cuando no metieron Cuando no lo metieron a él Yo creo que sentimos exactamente lo mismo Así que pues no hay que quejarnos Hay otros igual de desdichados que nosotros Así que hay que seguirle dando con esto ¡Ahí nos vemos, Kulin! Tengo un episodio que grabar ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean A un nuevo video De Dragon Ball Xenoverse 2 Estoy indignadísimo Seguramente ya han de haber escuchado El por qué Porque ya sé que ustedes son bien chismosos Y se meten en mis conversaciones privadas ¿Verdad? Han de haber escuchado ¿Por qué estoy súper indignado? Pero bueno Eso será tema para otra ocasión Y desgraciadamente para mí Las batallas del día de hoy Me van a recordar mi desdicha Constantemente ¡Ay, ay, 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 ay! Y todavía me cuesta creerlo No me puedo imaginar a Goku Y a mi primo Freezer Haciendo equipo No, no Por más que Que trato de hacer una simulación En mi cabeza No cuadra, ¿saben? Pero Supongo que Akira Toriyama Algo tiene preparado Bajo la manga Algún giro inesperado No sé Pero las batallas del día de hoy Se van a tratar precisamente de eso Vamos a ver Qué tan bueno Es un equipo Conformado Por Freezer Y Goku Nada más Ellos dos No, no va a haber otro Simplemente Freezer y Goku A ver si pueden Trabajar en equipo A ver qué tanto Pueden congeniar Qué tanta química Hay entre ellos Digo, química en el buen sentido Tampoco piensen que Que tienen gustos raritos No, 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 no Gustos Como todos los machos Pero Tenemos que ver Contra quién los enfrentaremos En primer lugar Yo creo que en primer lugar Vamos a enfrentarlos Con alguien Con quien sí van a pelear Y definitivamente Vamos a poner aquí a B Kaba Como le quieran llamar Y vamos a poner a Hito Al Mojito Despierto Como carajos No, y vamos a pelear En el planeta sin nombre Para que se sientan en casa ¿No? Freezer Es el único que va a estar desconcertado Porque Él no sabe ni quiénes son No tiene ni la menor idea Y se preguntarán ustedes Epsilon Hubieras puesto a Frost En vez de a Kiaba O en vez de a De a Hito No Todavía no es el momento Todavía no es el momento Yo quiero ver la reacción De Freezer Cuando Cuando vea a Frost Me pregunto ¿Qué? ¿Me están persiguiendo los dos? ¿Qué les pasa? A ver A ver Monito Saiyajin Así Bueno Creo que Hit es el que se va a venir Creo que Hit es el que Ay, ya se fue contra Goku Nada, nada, nada Nada de trampas, eh Nada de trampas, Mojito Tú peleas contra mí Y se acabó No te voy a dejar Que vayas contra el baboso de Goku Tú vas a pelear contra mí Y te va a gustar Créemelo Oh, oh, oh Pero Pero no puedo creerlo Cuando mover Eres tal Y como me lo contaron, Hito Tal Y como me lo contaron Supongo que antes de empezar el combate Goku le va a dar como una pista a Freezer ¿No? Le va a decir Mira Allí en el torneo Va a haber un vato loco Drogado Marihuana Que usa hacks Y se llama Hit Este desgraciado Paraliza el tiempo Por unas milésimas de segundo Y con eso le basta Para partirte la cara ¿No? Supongo que Que le dará algunos tips Porque pues la cosa es ganar Entonces Por mucho que le duela Goku va a tener que hacerlo De esa manera Y Decirle No te metas con Hit Y si te metes Pues ten cuidado Porque le tiene el tiempo Simplemente, ¿no? Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Te gusta, Hit? ¿Te gusta? No, hombrejito No sabes contra quién te metiste Soy Golden Freezer Y tengo que acabar contigo Antes de que se me acabe el poder Y termina Termine muriendo Igual que en la resurrección de Freezer Míralo Míralo Ahí va, feliz y contento ¿Piensa que lo voy a dejar? No sé si piensa que lo voy a dejar ¿O qué tiene en la cabeza? ¿Tienes alimañas en el cerebro? ¿Qué te pasa, niño? ¿Piensas que te voy a dejar resucitarlo? ¿De veras? Vamos, eso Eso, Goku Dale Ah, se lo voy a dejar a Goku Esa sabandija de Goku Tiene... ¡Ah, sí! ¡Goku! ¡Eso! ¿Eh? Se lo tenía que dar ¡Ah, caray! Me quedé metido en el Kamehameha Bueno Me tocó un poquito Chin Le estoy pegando al micrófono ¡Qué barbaridad! Perdón, perdón, perdón Hace tanto calor Tanto calor aquí Si tuviera la cámara Y estuviera en este video En 2.0 Se darían cuenta Que estoy Totalmente desnudo Oh, sí No es cierto No estoy desnudo Para que ni se lo imaginen Ahora Vamos al siguiente combate Vamos a volver a seleccionar Al equipo ganador Hasta ahorita van muy bien, eh Hasta ahorita me están No sé ustedes Pero a mí me están sorprendiendo Bastante Bastante Me están sorprendiendo Los dos locos Yo sé que ustedes Tienen muchas ganas De que ponga a Frost En este equipo Pero no Vamos a guardarnos La reacción de Freezer Para cuando salga el episodio No me digan que ustedes No tienen las mismas ganas De que yo De ver Cuál va a ser la reacción de Frost Cuando vea a Freezer Y la reacción de Freezer Cuando vea a Frost Y todavía mejor aún Cuando Frost vea Que Freezer se puede transformar En algo mucho más poderoso Que él jamás ha visto Eso Eso sí está muy épico, eh Yo no me imagino La reacción de Freezer Por eso quiero guardarme Esa duda Quiero quedarme Con el beneficio de la duda Y cuando llegue ¡Ey! ¡Bola de montón! Goku, ¿qué estás haciendo? Sabandija ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Oh! Me metió un buen Me metió un buen Siguen los dos contra mí Ya Goku, ¿no? Como que le pegas a uno Aunque sea Míralos, míralos, míralos Ahí está, ya Freezer Digo, Broly Broly es el valiente Que se quiso meter contra mí ¡No, hombre grandote! Yo sé que tú eres Broly Y que Eres tan poderoso Como muchos Pero yo ya estoy a otro nivel Niño Entiéndelo Para mí no eres más que una simple sabandija Saiyajin Hace mucho que superé a los super Saiyajin Si quieres hacerme algo Necesitas transformarte en dios Si no Olvídalo Si no te transformas en un dios Jamás vas a poder contra mí ¿Lo entiendes, no? ¿Lo entiendes, no, sabandijita? Sabandijita Esta loca verde ¿Qué? ¿Me sigues metralletando? ¡Ándele! Tengo justo la técnica Hoy no me le puedo arrimar Este baboso se está gastando todo su ki en eso Bien, lo pesco del cuello Y espero que Yanemba Espero que Goku pueda contra Yanemba Esa sabandija No puede dejarse ganar por otra sabandija ¿No? Llego para Freezer Todos son... No, ya valió gorro Sí ¡Oh! ¡No, gané! No, creo que perdí Creo que Broly estuvo tratando de romperme la resistencia ¡Oh! ¡Bien hecho, Goku! No me imaginaba que sea un Goku Tuviera el poder suficiente como para derrotar a alguien más rápido que yo ¡Bien hecho, sabandija! Pero este es mío Este es mío Y no te lo voy a dejar ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes, no, diosesito de Sarsamora? ¡Diosesito! ¿Sí le di yo? ¡Claro! Tenía que darle... ¿Sí le di yo, no? Tiene que aparecer en el marcador uno y uno Uno la sabandija Y el otro yo, claro El equipo más perfecto que jamás se haya formado Hasta ahorita Todo bien Estamos peleando contra mortales Así que No hay mucho problema con eso Pero ahora Viene lo bueno Viene lo sabroso y lo sinvergüenza Vamos a seleccionar a este desgraciado Y vamos a seleccionar a este otro desgraciado Y vamos a pelear con ellos aquí en las ruinas De la ciudad del este Uy, este sí es el momento de la verdad, eh Que hubiera pasado si Freezer Se hubiera enfrentado también A Black Y a Zamasu Uy, no me imagino una batalla así, eh Seguramente Freezer habría terminado perdiendo Porque Se enchila muy rápido, ¿no? Siempre hace corajes Y como es bien sabido por todos El que se enoja pierde Siempre Por donde le veas Siempre el que se enoja pierde Zamasu Y yo sé que estás bien enojado Así que vas a perder Ni modo Cuídate Zamasusito Uy, me va a dar Me va a dar Me va a dar Lo sé Que me va a dar No, no me diste De veras, mono Pero aprende Que no, que eras un dios No, que eras un dios La sabandija esa de Son Goku Me dijo que tú Eras un dios Y que aparte eras inmortal ¿Qué pasó? No me decepciones, eh No me decepciones No me salgas con tonterías De que Pues sí, soy un dios Pero no sé pelear Y aparte tengo Patitis Por eso estoy verde No, nada de esas mensadas Nada de esas mensadas Para mí Para mí no vale Qué tremenda paliza Pero qué tremenda A ver Voy por Black Ya Este mono Se va a morir A la de ya ¿Qué? 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 Uy Uy, me puso una bola en la cabeza Ay, no puedo creerlo Fui directo hacia la bola Ya Haber ido hacia la bola Y es el colmo De la tontería No me digas que Viene por mí Ah, sí, monos Ah, sí, monos Bien, bien Tengo que sacerme de uno ya Porque Black No sé qué le picó Que venía sobre este mí Pero lo bueno es que La sabandija esa Ya está haciendo su trabajo Así que no me preocupo Tanto por ello Pégame Pégame No me importa, ¿sabes? Tú ya estás a punto de petar Uy Me atinó todo Bueno, me aplicó un buen combo Tengo que reconocerlo ¿Qué pasó, Zamazoo? ¿A quién estás disparando? Ya se puede disparar a la idiota Bien, adiós Ahora sigues tú, changuito Sigues tú, changuito Porque como te pusiste un cuerpo de Saiyajin Para mí no eres más que un pobre chango Así que muérete Ánde Ándele No me digas que le di ¡Más que lo masacré Lo hice picadillo con esto! ¿Nada? ¿De veras? Me lo tenía que ganar ese loco Bueno Está bien, sabandija Te lo dejo ¡Oh, oh, 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 oh! Watashi no sé qué carambas Bien hecho, Kakaroto ¿Valió chetos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Primo? ¿Eres tú? ¿Ah, sí? ¿Ah, no? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien, primo! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué no estabas peleando con... Con Goku? Digo ¿Qué haces aquí? Bueno Esto sí que no me lo esperaba Tranquilos, señores ¡No se espanten! Es mi primo Y creo que si hablo con él Puedo razonar un poquito Y no pasará nada malo ¡Oh! Así que siempre fuiste uno de ellos Las cosas se van a poner bastante interesantes Orlen Se te está olvidando quién es tu emperador, ¿no? ¡Echa al ejército de Freezer! ¡Derrota a Orlen! ¡Orlen! ¡Ya! ¿Acaso se te olvidó quién es tu emperador? ¡Se te olvidó! ¿Pero qué les dieron? ¿Les dieron algo que les borra el cerebro? ¿Qué les está pasando el día de hoy? No entiendo cómo fueron tan estúpidos Como para venir a atacar el lugar en el que yo vivo ¡No se puede ser más idiota que eso! ¿Has conseguido equipo? ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! Bueno Orlen Perdón Perdón Pero es tú te lo ganaste, hombre ¿Quién te manda a meterte? ¿Conmigo? Simplemente ¡Joder! ¡Más te vale que me digas en dónde está Freezer ahora mismo! ¡Si no te voy a matar! ¡Ups! Ya lo maté Se me pasó la mano Pero bueno ¿Quién los manda? ¿Quién los manda a estar demensos? ¡Freezer! ¿Por qué carambas vienes a atacar el lugar en el que vivo? Así que decidiste ir en mi contra ¡Qué decepcionante! ¡Cállate! Yo soy el emperador, mono ¿Ya se te olvidó? Derrota a Freezer Dorado Y al resto ¿Creíste que nada más porque ya estás haciendo equipo con Goku? ¿Ya tienes derecho a venir? ¡Ah, caray! No lo pude agarrar Bueno, pensaste que tenías el derecho de venir a atacar mi casa, ¿no? Tal vez Tal vez puedas hacer equipo con Goku Pero eso no significa que seas más fuerte que yo, primito ¡No, no, no! De eso a que seas más fuerte que yo Hay mucha, pero mucha diferencia ¿Me oyes? ¿Sí me oyes, no? ¿Sí me oyes, no? ¿Quieres algo de esto? Mira, esta técnica me la enseñó un amigo de Goku Se llama Black Esta técnica también me la enseñó Un amigo de Goku Se llama Black ¿Te gusta? ¡Uy, no! ¡Uy, no! Bueno Sacó ataque rompedor Pensé que me iba a romper la resistencia Pero no No ocurrió eso Así que ¡Uh! No, me van a trolear mi ataque definitivo Como siempre ¿Oh, primo? ¿Otro primo? ¡Ah! Así que estás seduciendo a los primos Para que se unan a tu ejército, ¿eh? ¿Estás buscando rebelarte contra mí? ¿O qué carambas te está pasando, eh? Freezer Antes eras chévere ¿Qué carambas te sucede? Se te están subiendo los humos, primito Se te están subiendo los humos Así que vete cuidando Porque Si no te portas bien Voy a tener que recurrir A El correctivo número 5 Del manual disciplinario Del ejército Caramba, me lanzó una cochinada Una de sus cochinadas que duelen Una de sus cochinadas que tanto me duelen Me las lanzó ¡Ah, sí! ¿Te crees con derecho de estarme bloqueando mis ataques? ¡Ya! ¡Ya me hiciste enojar, Freezer! ¡Ya basta de esto, eh! ¡Ya! ¡Ya te vas a morir! ¡Ya lo sé! ¡Me veo muy mala onda transformándome justo cuando ya te voy a matar! Pero todavía queda aquí un primo Que falta por asesinar Así que ¡Ni modo! ¡Me lo voy a tener que rentar también! ¡Y más rápido que al otro! ¡Cómo carambas no! ¡Cómo carambas no! ¡Ah! ¡Se metieron con el toro! ¡Pues les tocan los cuernos! ¡Oye! ¿Viste así el arma, eh? Comienzo a pensar que es incluso más poderoso que el primo Freezer Sí, definitivamente creo que es más poderoso que él ¡Ah! ¡Me pescó! ¡Me pescó! Con la cola cochina Espero que te la hayas lavado, mono, eh ¡Espero que te la hayas lavado! ¡No puedes pelear conmigo! ¡Acéptalo! ¡Es débil! Y eres una escoria Y no te transformas en Golden Si no te transformas en Golden No tienes oportunidad, chango ¡No tienes! ¡No tienes! ¿Qué? ¿Quieres morir? ¿Fácil y rápido? Fácil y rápido, ¿no? ¡Ya! Una retribución divina y se acabó ¿Qué? ¿Otra? ¡Oh! ¡No pude! ¡No pude! ¡No pude atinarle esa! Bueno, no pasa nada ¡No pasa nada! Pero esta sí se la tino ¡Tómela, chango! ¡Oh! Ya sé que ese no era un chango Pero de todos modos me gusta decirle así ¡Oh! ¡Qué bien se siente! ¡Qué bien se siente! Más te vale, Freezer Que te largues De mi casa de una vez por todas Bueno, pues las batallas del día de hoy Estuvieron muy interesantes Pero dudo mucho que se acerquen a la realidad ¿Saben? Es muy bonito Para ser verdad Todo lo que pasó en estas batallas No creo que Goku Y que mi primo Se lleven tan bien a la hora de estar en la serie Que por qué se sigue viendo así el cielo ¡Ah! Pues es que es Freezer Dice que ahorita se va Porque ya sé la partida Y dijo Sí, espérame Deja, recojo mis cosas Y ahorita me voy ¿Que por qué se pone el cielo de ese color? No sé Siempre que Freezer viene A algún lugar El cielo se pone de ese color Se pone un clima extraño Yo le llamo El clima De la estupidez Así le llamo Siempre que Freezer Aparece en un lado Se pone el cielo morado Y yo le llamo El clima de la estupidez ¿Por qué? Porque es Freezer Y me cae mal simplemente Digo, es mi primo Lo quiero Pero me cae mal Siempre se los he dicho Así que bueno Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Y aún más importante Por favor Déjenme su opinión Aquí en la parte de abajo Quiero saber ¿Qué piensan ustedes Acerca De que Freezer Y Goku Van a ser equipo? ¿Creen que se van a...? Mi primo le puso Una condición a Goku Digo, yo sé Cuál es la condición Pero no se las puedo decir Porque es confidencial Simplemente Pero No sé Díganme ustedes ¿Creen que Goku y Freezer Van a Hacer una tregua Que realmente Van a pelear juntos? ¿O que se van a estar Peleando entre ellos A la hora del torneo? No sé A mí me cuesta trabajo Creerlo Pero Pero ustedes déjenme Su opinión ¿Qué creen que va a pasar En el torneo de fuerza? Así que Freezer Freezer Sí, ya sé que ya te vas Ya vete hombre Se está despidiendo Dijo Primito querido Ya me voy Perdóname Lo lamento mucho Eso fue lo que dijo Nos vemos la próxima Chao Ya lárgate Freezer Tu nave Esa cochina Pudre todo lo que toca Y es porque tú no te bañas Seguramente ¿No? Seguramente El clima de la estupidez Dragoncito ¿Por qué no te comes Esa nave? Está rica Te lo juro De veras Es como un sandwich gigante Como una galleta Oreo gigante tal vez Una galleta Oreo Freezer Te dije que te fueras Y no te has ido ¿Eh? No te has ido Demoniz Cespedallas Esa cabellita Enfer Seis 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 Gracias.